Ya estamos en línea, ¿cómo están? Bienvenidos a TVTiempo.cl Este lunes se mantuvo el cielo nublado en el sur con bajas temperaturas, apenas 10 grados en Puerto Montt y chubascos aislados afectaron a la región de Magallanes. Este martes se cubre la zona central y además se mantienen bajas las temperaturas máximas tanto en el centro como en el sur del país. Revisemos juntos el detalle. Algunas nubes para putre despejada a la costa entre Aricaparinacota y Tarapacá. Al mediodía la nubosidad se rompe en las playas de Antofagasta y estará mayormente soleado el interior. Después de almuerzo el cielo se descubre en Atacama. Entre parcial y nublado este martes en Coquimbo incluso disminuyen un poquito más las máximas en esta región. Predominan las nubes en toda la región de Valparaíso. También menos generosa las temperaturas, apenas 17 grados para el puerto de San Antonio. Por momentos se cubre completamente la región de O'Higgins. La tarde semi clara en el Maule pero la mañana gris con una mínima de 3 grados en Cauquenes. Amanece nublado para todo el tramo en pantalla. Al mediodía escasas nubes sobre una niuble. Eso sí, se despeja completamente en las regiones del Bío Bío y también la Araucanía. La misma condición para esta zona, una mañana gris y la tarde parcial tanto en los ríos como en la región de los lagos. Y brillará el sol por la tarde en la isla grande de Chiloé. Denublado a pocas nubes en Aicén. El cielo completamente cubierto para la región de Magallanes. Cero grados al amanecer en Puerto Williams. Revisamos ahora el territorio insular. Chubascos aislados poscarán en el archipiélago de Juan Fernández. Abre a medias en la isla de Rapanui y bajo nubes estará la península antártica chilena. Este martes a primera hora se verán escasas nubes para toda la región metropolitana. Entre 5 hasta 7 grados las temperaturas al amanecer. Después de almuerzo se nubla por completo el cielo y se mantienen bajas las máximas. Apenas 20 grados para el centro de la capital. Vamos con la proyección en el norte. Escasas nubes se verán entre Aricapaynacota y la región de Tarapacá. Atención, probables chubascos este miércoles por la tarde en la región de Coquimbo. A mitad de semana precipitaciones también aisladas mojarán entre Valparaíso y la región del Maule. Y aquel día también bajan un poco más las temperaturas máximas. Jueves y viernes con escasa nubosidad. Miércoles y jueves mayormente parcial para el sur. Y este viernes se cubre el tramo en pantalla con chubascos para las regiones de Aysén y Magallanes. Atención señores, no se pueden perder la segunda temporada de Detrás de las Risas con Felipe Bello, quien entrevistará a los exponentes más relevantes del humor en nuestro país. Detrás de las Risas pronto, gran estreno por las pantallas de TVN. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!